en el vídeo de hoy conoceremos cuatro lugares fantásticos los cuales pasan siempre desapercibidos por aquellos que visitan este hermoso lugar y haremos un pequeño itinerario el cual se basa en hacer un pequeño recorrido por el parque de monza para después ir a concluir esta increíble aventura en lo que una vez fue la pista fantástica del autódromo de monza la cual se encuentra a más de 40 años abandonada sin más preámbulo allá vamos mi gente y esta increíble aventura la iniciamos nada menos que desde el muro del recuerdo donde se encuentran fotografías muy pero muy importantes de pilotos carreras memorables entre otras cosas más y también donde se encuentra el muro de las firmas allá vamos en esta increíble aventura mi gente para de una vez incorporarnos hacia el parque de monza para ir a conocer este increíble lugar y 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 ¡Gracias! Y como lo pueden notar mi gente Nos acercamos a lo que una vez fue una estación de policía montada del parque de Monza La estación que fue de los carabineros de la policía montada Pero lastimosamente el lugar ahora está prácticamente abandonado Pero pese a esto aún no deja de ser una verdadera maravilla Y sigamos con esta increíble aventura Prácticamente esto es lo que es la biblioteca del parque gente Una hermosa biblioteca muy pero muy antigua Vean con su hermoso jardín Hoy es conocida como la biblioteca del parque de Monza Pero muy pocos saben que esta villa es el edificio más antiguo del parque de Monza Que data del año de 1666 y de nombre Villa Mirabello Pero vean la belleza en la magnitud que es esta casa Que es prácticamente una casa antigüísima Que ahora es la biblioteca del parque Del parque de Monza Esta increíble villa perteneció nada menos que a la familia Durini La cual había sido adquirida anteriormente Nada menos que a la famosísima familia de los Leiva La casa fue bautizada con el nombre de Mirabello Esto debido a su gran ubicación El cual se encuentra en un punto estratégico Un poco particular que hacen dar un poco de miedo Sigamos con el recorrido gente Para llegar a la pista La antigua pista del autódromo Vean la belleza como se ve el parque gente Y la casa allá La villa que se encuentra en una colina Esa villa Es del siglo XIX La cual fue de propiedad del rey Lastimosamente Está cerrada Prácticamente en abandono En un abandono en un sentido De que no está cerrada al público Vamos a tratar de verla De cerca Para mirar su belleza Y como lo pueden notar de aquí La villa se encuentra totalmente abandonada No hay nada tan cerrada Parece que ha sido hasta vandalizada Pero aquí Está acercada La cerca la han puesto con candado Y cadenas Pero En la poca información que hay Es que esta villa Era una villa señoril Que prácticamente Era de los nobles Del siglo XIX Y esta Era la entrada Por la que empezamos viniendo Y se encuentra Junto al frente De la biblioteca Prácticamente El rey Si quería Irse a leer algo Simplemente Salía de ahí Y se iba A la otra villa Que se encuentra Al otro lado Sigamos con esta aventura Gente Y vamos a descubrir La silla Y la mesa Gigante Las cuales Las cuales Son una obra de arte De 1980 Allá vamos gente La silla gigante Y la mesa La encontramos A la mano derecha Tenemos que hacer Este pedazo de bosque Debido a que Los caminos secundarios Están inundados Y ahí la pueden ver gente La mesa Y la silla Gigante Lastimosamente Ya Se está degradando Ya porque Prácticamente No la están Manteniendo Y eso hace Que Con el tiempo Se deshaga Imagínense Esta obra maestra Fue nada menos Que Del artista Italiano Giancarlo Neri La cual representa La soledad En la cual Él vivió Durante mucho tiempo Esta increíble Obra de arte Fue expuesta Nada menos Que en una villa Famosa Denombreada En la ciudad De Roma Además de ser expuesta También También en la ciudad De Londres Para después Ser donada A la alcaldía De Monza Por el bicentenario En el año Del 2005 Y es de ese año Que se encuentra Expuesta Al noreste Del parque Regional De Monza De Monza Prácticamente Esa que se ve Ahí Lo que pareciera Un pasadizo Es prácticamente La antigua pista La cual Nos dirigimos Comencé a conocerla Cómo es Esta grandísima Imaginarnos Cómo funcionaba Allá vamos gente Y cómo lo pueden ver gente Llegamos a lo que Una vez fue La increíble curva Las dos curvas Que hoy en día Se encuentran ya abandonadas Hace más de 60 años Que se encuentran abandonadas Una la de allá Que es la que se puede ver más Debido a que está más libre Sin embargo La que se encuentra A la derecha Hacia el lado del norte Que sería Del autódromo Se ve solamente Una parte Ya que A ese lado No se puede entrar Debido a que están Repaccionando el autódromo En este 2024 Lo increíble es Que esta curva La adrenalina Cómo se vivía Al 100% Para que tengan una idea De cómo se vivían Las cosas Aquí Cómo era Ver los autos Cómo se subían Ahí Tienen que imaginarse Cómo corren Las carreras De Indianapolis En Estados Unidos Donde Los autos Llegan A esa increíble curva Que prácticamente Se meten En En posición Vertical Y de un lado Cuando corren En el circuito Pues eso Era Exactamente Lo que se hacía Aquí Pero hace 60 años Debido a las tantas muertes Que provocó Por desgracia Que las curvas Sean cerradas Por completo Pero Las dejaron Para recordar Porque es parte Del autódromo Autódromo De Monza El cual tiene Más de 100 años De vida Sigamos con el recorrido Gente El autódromo El autódromo De Monza Nació El 3 de septiembre De 1922 Junto A las dos curvas Verticales Pero no había pasado Ni siquiera una década De su apertura Y ya Se había provocado Una serie de accidentes Puede destacar Que uno de estos Sucedió En 1928 En ese terrible accidente Fallecería el piloto De nombre Emilio Materazzi Junto También A 27 Espectadores Esto provocó Que el autódromo Fue remodelado Pero nuevamente Se vio envuelto En otro accidente fatal En 1933 El autódromo Nuevamente Fue remodelado Y así El óvalo Ya no fue Usado Hasta 1969 La famosa Carrera De las Mirmillas Esto dio Un poco de esperanza Y alegría Para que el autódromo Con las curvas Volviera a florecer Pero lastimosamente Esta alegría Duraría Muy poco tiempo Apenas Tres años Ya que en el año De 1972 Volvió nuevamente A suceder Un choque fatal Provocando Cinco muertes Y al final Dándole El toque final A las curvas Del cierre Por completo Hoy en día Las curvas Todavía Se mantienen En un buen estado Esto debido A que son Mantenidas Cada año Debido A que son Patrimonio Del autódromo De Monza En un buen estado Se mantiene Te mató Talュhun De Mour緊 Que entrez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.